La Conmebol ha decidido suspender por 90 días a los seis miembros del directorio de la FEF que el pasado 24 de abril pretendieron remover a Francisco Egas de su cargo como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Si bien la decisión de Conmebol es apelable, por ahora no podrán ejercer como directivos. Los seis miembros del directorio suspendidos son Jaime Estrada, Carlos Galarza, Amilcar Mantilla, Edison Ugalde, Vicente Mantilla y Alfonso Murillo. Ante su suspensión, seis vocales alternos ocuparán sus puestos y ellos son Juan Coveña, Jorge Barnuevo, Antonio Pozo, Pablo Alarcón, Juan Triviño y Mavilo Macías. Desde este lunes el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol empezará a definir a los candidatos para dirigir a la selección nacional. Por otro lado, este miércoles se realizó un partido simulacro de cara a lo que será la reanudación del torneo de segunda categoría y se puso así en práctica el manual operativo de competiciones de la FEF. El partido fue entre Guayaquil Sport y Patria. En total estuvieron 102 personas y todas fueron sometidas a pruebas de coronavirus, controles de temperatura y procesos de desinfección. En el partido estuvieron representantes de la Secretaría General de Riesgos y desde la FEF afirmaron que el protocolo fue aplicado con éxito. Este fin de semana habrá otro amistoso entre Deportivo Quevedo y 7 de octubre. Hubo Quintana de Puerto Total. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!